Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, lo primero que os quiero decir es que a partir de mañana, bueno o quizás de hoy cuando estéis viendo el vídeo, nada más entrar a Shadowverse os van a salir 5 sobres gratuitos. Esto es una promoción que va a durar 10 días por el segundo aniversario de Shadowverse, así que durante estos 10 días no olvidéis entrar al juego porque cada día son 5 sobres, es muy importante, ¿vale? Si conocéis a alguien que quiere empezar a jugar al juego, ahora es el mejor momento que puede, va a recibir un montón de sobres gratuitos y encima durante 10 días 5 sobres más, ¿vale? En total 50 sobres, así que no olvidéis de entrar al juego todos los días y pillar vuestras sobres, después de eso vamos ya al vídeo normal del mazo. Aquí tenemos un mazo agresivo con Murciélagos, como podéis ver, ¿vale? Muchos Murciélagos. Yo he hecho una versión con Belfagor porque he dicho, ¿qué me pasa a mí con el mazo de Murciélagos? Pues, que suele faltarle el robo, ¿no? Podría haber metido una barda en vez de Belfagor, también te da dos cartas, pero digo, no solo el robo, es que yo también quiero jugar a Bania, que nunca la juego, y para activar Bania hace falta la venganza. Pero es que esta carta nueva que han sacado, la quiero probar, Raven, y es que también hace falta la venganza, entonces he dicho, si quiero montar un mazo de Murciélagos, te voy a montar un mazo de Murciélagos con algo y si no es de venganza. Entonces digo, meto Belfagor, meto un par de General Oscura, que es muy bueno porque tiene asalto, y en teoría ese es el mazo, ¿vale? Porque, como veis, no tiene nada más, tiene la Diabla de la Taraña, que es buena en el agro, tiene el Ángel de la Caña de Plata, que tiene mucha sinergia con la venganza, también hace daño. Llevamos al Rey de Linaje, que es la carta imprescindible para ganar la partida, ahí sin el Rey de Linaje es muy difícil que matamos al rival y eso. Vamos a darle cañita al mazo y a ver qué tal, ¿no? Para un Dracónico, contra el Dracónico tenemos que ser muy, muy, muy agresivo, pero mucho, mucho, sobre todo si es el derrame. Si es el PDK, podemos quizás al principio jugar un poco más defensivo, pero yo recomiendo ser muy agresivo en todas las posibilidades. Voy a cañar el Rey de Linaje, como soy segundo, las cadenas podrían ser interesantes, pero el Dracónico te va, y no sabemos si es derrame, pues me las voy a cañar, ¿vale? Mejor. Rey de Linaje, yo creo que es necesario para ganar con esto más o menos, porque si no, no podemos hacer ese burst de daño. No hay fegur, ahora vas a muchas cartas, puede que no, puede que no, yo creo que sí. Esto me dice, ¿puedes hacer PDK? Pues ahí siendo ramp, ¿vale? No se usa todas las versiones. Ser segundo no es bueno nunca, cuando jugamos un mazo tan agro, ¿vale? A un turno a mano Un turno a mano Sigue que lleva la cara, ¿eh? O él piensa que yo esto se lo quiero matar Pero todavía esto no lo puede evolucionar, muchacho El problema es que tenga El hechizo de uno, me lo mate y baja Como me va a bajar la vida Yo voy a pegar a la cara Quiero ganarse Un robo malo, ¿vale? Tras Valfagor, dos bichos En la típica mano que dice Se me ha atascado el mazo Voy a perder la partida Me he perdido todavía la partida, pero Uff, va a ser Supongo que él rampea Porque se ve bastante seguro Digo aquí Supongo que aquí cogerá el rampeo porque se ve muy seguro Estoy muy seguro, estoy bien de vida No me está controlando la partida Se ha cogido el de hacer daño No me importa mucho el daño, ¿vale? Por eso el que me pegase la cara no me parecía importante Lo bueno de esto es que te limpio todo y tengo... Es cierto que uno un murciélago pequeñito que no hace mucho daño Pero sigue siendo Que tú no podemos jugar El de linaje Que no haya rampeado tan bien es bueno Se me mató en este lago, ¿no? Pues está cagado Vale Pues yo voy a jugar otra vez, favor Bueno, no, es que me quemo cartas Pero esto es malo porque no puedo tadearle A ver, mis acciones son jugar, pérfagor Y quemarme cartas Pero realmente me da igual quemarme cartas Si ya tengo un rey del murciélago, tengo a Vania De hecho, me da igual Puso me puede salir algo duro No me importa que me da igual a la carta Bambi-chan es increíble Que la matamos hoy a la cara Que me quemo una carta Pues vamos a la suerte Mirad, tengo un murciélago y tengo doble Son ocho de daño Hasta el momento Él no puede jugar el área de A la izquierda no puedo jugar el área Pero hay algunas que llevan con flagración Quiero que me maten con flagración Mente la evolución Son ocho de daño Nueve de daño Sigue de vida bastante molesta Puede que incluso le mata al lado O sea, el 1 o 2 se lo puedo dejar vivo 2 o 2 Eso se puede matar Es buenísimo Si, es muerto porque nos ha pasado el daño Primera partida, ha funcionado bien Vamos a ver este imperial Las famas me gustan, las cadenas también me gustan porque soy segundo Ibarfagor me las gusta Spartacus, en serio Un Spartacus, no me lo creo No me lo creo ¿Cuanta espartacus no deberá ser malo esto? Estoy seguro ¿Qué tenéis? Lo bueno de 10 segundos es que siempre puede evolucionar la Valfagor Bastante duro para el rival, ¿no? Vamos a un 6, 6, no, 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 es que es 6 Vamos, 6 o 4 incluso No, puede que no sea Spartacus, simplemente Neutral Squad Neutral Squad, Neutral, Neutral Que no es el mejor armazo del mundo, pero bueno, tampoco No me gusta No me gusta Ahora me gusta jugar el Búho Lo bueno es que el Belfairor es que puede matar evolucionar al Búho el bugle puede pensar que no va a jugar vamos 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 y yo creo que voy a limpiar la voy a dejar como un 6 es difícil de eliminar para él puede que sea un Spartacus pero la versión de neutral y viendo que lo está robando mucho, tiene cartas muy defensivas eso no me mata algo más a uno con asalto vamos a jugar esto vamos a jugar esto simplemente lo voy a evolucionar ehh bueno realmente el imperial no tiene nada voy a sacar algo posible hago esto mesa vacía ahora simplemente tenemos que jugar Reven y le voy limpiando saque con un murciélago evolucionado le puedo matar casi si vale vamos a jugar Reven para daño voy a evolucionar a Reven darle más uno al ataque Reven voy a pegar aquí me voy a pegar aquí dette vayas va volucionar va volucionar va volucionar va volucionar tan rápido va volucionar si vayas nä y ya tenemos daño, con esto ya le dan la mesa que tiene ahora lo puedo matar como quiera, que puedo matar lazo conmigo si tiene todas las cartas, si tiene todas las cartas el mazo es bastante efectivo también te voy a decir que el rival es un rival de batireón, yo juego con spartaku y es fácil ganarle vamos a echar otra, vale tenemos a Cerberus, una nigromante es bastante buena no suelen ejercer mucha presión, nosotros si y es una ventaja me puedo quedar esto, no me puedo quedar esto estoy teniendo mucha suerte, rogar siempre rey de linaje y tenerlo en la mano es brutal, realmente pierdo un turno cinco que no hace nada pero es que luego el resto de la carta de tu mano suelen convertir en daño y eso es muy bueno este mazo no suele tradear mucho, tradea los justos secretarios sobre todo cuando esta la venganza activa, tradea para no huirte, para no habilitarle a la letal si puedes pegar la cara, pegajela, 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 paga, pegajela, muy buena muy buena, porque son dos bichos, ahora que la voy a enfocarla con 4-4, ahora tiene que lidiar con 4-4, no tiene nada en mesa No me da miedo, si puedo jugar a la vez por mucho peor. Además contra Nigromante sabes que no te va a matar, no te va a hacer 10 daños de la mano en turnos bajos. Su finisher empiezan a partir de turnos 7. Todas puedes jugar con esa ventaja. Sabes que no te va a matar. Ya tenéis un 4-4 y le da 1-1. Supongo que matará un 1-1 con esto y sacará algo y lo estrellará contra esto. Si puede sacar algo gordo, sobrevivirá al tradeo, si no morirá y se queda sin mesa y le mata. Siguiente turno jugamos al rey de linaje que se queda perfecto. Evoluciono algo que me quede vivo. Tierra me mata. Puede que si, con otro hechizo de traer daño. Es que se me queda bien apartado. Ahora juega el rey de linaje. El murciélago. La de potencia y encima lo voy a golpear. Es que el bicho este. 0-1-1-4. Encima. Tiene la capacidad de emboscada. Es una tocada de wow para el rival. Porque yo ahora juego a Raven. Juego esto. Juego Bania. Es durísimo para él. Ahora empieza a pegarle daño a la cara. De forma indiscriminada. Es que va a recibir mucho. Y este teletra no hay que ignorarlo. Lo tiene que eliminar. Por eso entra de daño. Este mazo no va muy bien contra forestal, por ejemplo. Porque te eliminan los murciélago muy rápido. Mazos que lleven muchos vistas de guardia. 5 al turno. 5 al turno. 5 al turno. 5. 5 al turno. 5 al turno. 6 alorno hasta el putinero. 7 alaidado. 8 al fondo. 9 al power of the centrale. 7 al jugueto. 6 al 5 al freezer. 9 al azul. 9 al XYZ. 7 al attachments. Es que lo he matado, he contado, no pensaba que lo matara, madre mía el daño, ¿Roto? ¿Esto está roto? Que bien combina esta carta, es que es un punto de daño más todavía. Bueno, pues va bastante bien esto, ¿no? Vamos a echar la última. Vale, vampiro contra vampiro. Los vampiros de venganza las llamadas las cañas por el rey del linaje este. Soy segundo. He salido todas las partidas de segundo y no me está yendo mal, eh. Me está sorprendiendo la capacidad de ganar 100 segundos. Lo malo es que como yo también soy venganza, bajarme la vida a 10 contra otro vampiro puede ser muy perjudicial, ¿no? Mira, esto es bastante bueno, la diablo de la telaraña. Fijar en el mirror sea peor que venganza y sea peor que ar. En el mirror vea una debilidad. Lo bueno de que sigue malo en el mirror es que no hay mucho vampiro ahora. Entonces... Tampoco es tan mal. No tengo un coste a 3, tendré que jugar un coste a 2. Es peor. Vamos a hacer un fastidio. Para esto. Tiene tu turno papel. Supongo que el mirror sacará un bicho. Espero que no saco nada. Pero para el favor es una puta, eh. Eso no es tan malo. Un poquito limpiado. Que me vaya la cabeza de realmente, como he dicho. Que me vaya. Agro, ¿no? Agro. Aero. Fijando, haун! No puedo jugar el regalo de linaje este turno. Por que es muy malo, ¿no? Un turno 5 me aportó jugar a vál. Gálftal. voy a tener letal, pero yo me la voy a jugar, aquí no tiene letal, y voy a jugar otra voy a jugar esto realmente, mira me gusta más, voy a jugar esto, voy a jugar esto, y con poca poca broma, tenemos 9, 10, 12, tengo el atajo vamos, posiblemente lo que haga este turno, será jugarla otra vez, evolucionarla y tradearle algo, esta es buena porque tiene que, sigue siendo un bicho con guardia, tiene que traspasarlo hay que recordar que no tiene letal, y yo no quiero, voy a dejarlo con esto, quiero dejarlo vamos, por ejemplo, para captar, 15 de video, pensar que estos son, 4, 7, 13, se ve forzado, lo que vamos a... pues lo que vamos a hacer... vale que son dos, así que... Vamos a matar uno con un murcélago y le pego a la mano. Hay que intentar matarlo de un turno. Mientras no esté activa la venganza, el problema es que si tiene una guerra afilada me puede matar. En combinación de dos cartas, tiene pocas cartas, guerra afilada y la de cuatro. Bueno, es normal, ¿vale? Podría haber jugado en torno a las dos, pero entonces es que es el problema, ¿no? No te voy a bajar la medida más de diez, pero te la voy a dejar cerca. Voy a jugar en torno a que te la bajes. Creo que ha ido de todas formas bastante bien el mazo. Como el supuesto contra venganza, quizás es un poquito más lento, pero a mí me gusta más. Y aprovecha la cienja del murcélago. Es un arquetipo diferente. Simplemente, ¿vale? No es el típico de venganza, ni el típico cuadro, algo intermedio. Y está chulo. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, podéis suscribiros a mi canal si queréis. Y sobre otro camino viajaros, nos vemos.